Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Spoilers y déjenme decirles que esta información que les daré es muy importante para los que tengan esta suscripción de Ipsy, pues se hicieron algunos cambios que les iré platicando en el transcurso del video. Mientras voy explicando el proceso de Ipsy ahora con todo lo que está pasando en el mundo, les irá apareciendo en pantalla las diferencias entre Ipsy Glamback, Ipsy Glamback Plus e Ipsy Ultimate para que le echen un vistazo y le puedan poner pausa en el video para mirarlo con más detalle. Ipsy abrió un comunicado sobre todos los cambios que harían en el cobro de las suscripciones y también en el envío de estas y bueno el comunicado es un poco largo pero se los resumiré en algunos puntos. Menciona que empezarán a cobrar las suscripciones el día domingo 29 de marzo, así que no se asusten si les cobran temprano pues tratan de hacerlo para agilizar todo. Los Ads On estarán disponibles a escoger el día lunes 30 de marzo a partir de las 9 de la mañana hora del este. Y así como empezarán a cobrar las suscripciones también se tratará de enviarlas lo más pronto posible empezando el día viernes 3 de abril. Mencionan que todos estos cambios es para darnos un mejor servicio y también proteger a sus empleados que aseguran estarán trabajando en las mejores condiciones pues no se sabe con certeza qué pasará con el tema que nos está consternando a todo mundo. Y bueno no lo menciono así en la palabra para que no me desmoneticen el video. Así que chicos vayan cancelando las suscripciones de Ipsy para las que no quieren tenerla y bueno para a partir de mañana domingo 29 de marzo cobrarán y para que tengan tiempo de modificar si así lo desean. Además de estar atentos a los Ads On que empiezan el lunes 30 de marzo. Ahora explicando todo esto empezaremos a hablar sobre los spoilers del mes de abril. Y bueno empezaremos con la bolsita de 12 dólares que es Ipsy Glam Bag y el primer spoiler es de la marca Ahava creo que si se pronuncia y es el 24K Gold Mineral Mood Mask en tamaño muestra. Y bueno esta mascarilla libera una luminosidad a tu rostro dándole un brillo natural y dejando la piel radiante y firme y también se puede utilizar para preparar la piel antes del maquillaje. El segundo spoiler es de la marca Glossier y se trata del Primer Moisturizer Rich en tamaño muestra. Y bueno esta crema hidratante es de fácil absorción y se puede utilizar tanto de día como de noche. Da intensa hidratación, reduce las zonas rojas del rostro además de nutrir y oxigenar la piel. El siguiente spoiler es de la marca Bare Minerals y es el Mineralist Hydra Smoothing Lipstick en el tono Courage. Es un labial vegano con ingredientes como aceite de oliva y jojoba que ayuda a dar doble hidratación y dos veces más de intensidad de color. El siguiente spoiler es de la marca Buxam Cosmetics y es el Lash Voluminize Mascara en el tono Blackest Black. Este rímel da un volumen dramático que define a larga y le da un look completo e intenso a las pestañas. De la marca Shina V Miami podremos recibir la brocha para el rubor con un valor de $23. Esa brocha es ultra suave además de ser muy precisa para la aplicación de blush. Y el último spoiler de esta bolsita es de la marca Araceli Beauty y se trata del delineador en gel Ojos Perfectos. Es un delineador a prueba de agua que da larga duración, tiene un acabado mate y color intenso. Les aparecerá en pantalla el diseño de la bolsa de $12 para este mes de abril. Ahora vamos con la caja de Ipsy Glambad Plus de $25. El primer spoiler es de la marca Sunday Raleigh y es el toner Marchion Amatified Melting Water Gel con un valor de $25. Este toner puede ser utilizado para todo tipo de piel, incluso para las más sensibles, pues tiene una fórmula que transforma instantáneamente el frío del gel a un agua que clarifica, remueve aceites, además de borrar un poco los poros y dar un acabado mate a tu piel. El segundo spoiler es de la marca Tarte Cosmetics y es el Double Take Eyeliner en el tono black con un valor de $24. Este delineador es a prueba de agua y tiene dos tipos de delineadores en cada extremo. Uno es líquido y el otro extremo es un delineador en lápiz. De la marca Foxy Pie podremos recibir el Flaming Glow Leaf In Conditioner con un valor de $18.95. Este acondicionador sin enjuagarte ayudará a controlar el frizz del cabello e hidratarlo al mismo tiempo, además de contener biotina que ayuda a crecer tu cabello de manera rápida y fuerte. El siguiente spoiler es de la marca Starskin y es un set de dos mascarillas VIP Cream de la Creme de Diamond Mask con un valor de $11.30 cada una. De la marca Dust of Colors recibiremos el Liquid Matte Lipstick en los tonos Campfire, Play Cool y en el tono Brick con un valor de $18 cada uno. El penúltimo spoiler de esta caja es de la marca Shina B Miami y es el Mini Miami Eyeshadow Palette con un costo de $20. Son ocho sombras en tonos neutrales, cuatro de ellos son en acabado mate y los otros cuatro son en shimmer. Y como último spoiler es de la misma marca y se trata de la Mini Miami Blush en Highlight Palette con el mismo costo. Contiene cuatro tonos universales, dos de rubores y dos como iluminadores. Y chicos ustedes verán en pantalla la bolsita cosmetiquera para el mes de abril de la Ipsy Glam Bag Plus. Ahora entraremos a los spoilers de la Ipsy Ultimate de $50. Como primer spoiler tenemos de la marca IBY Beauty y es el Enlightened Eyeshadow Palette con un valor de $25 compuesta por 20 sombras de alto pigmento con un acabado mate y shimmer. De la marca Trostick podemos recibir el Mini Lip Clay Set y este no tengo demasiada información chicos pues no sé si se trate de varios labiales o solamente dos. Pero en sí los labiales son cremosos y también prometen larga duración. El siguiente spoiler es de la marca Ciate London y es el Triple Shot XXL Mascara con un valor de $22. Promete alargar tus pestañas hasta 3 milímetros más que una mascara tradicional. De la marca CELA Beauty podrás recibir el Seed to Skin Scrub Natural Grain Polish con un valor de $34. Y bueno este exfoliante ayudará a eliminar toxinas de tu cuerpo para darle una suavidad e hidratación con una apariencia más sana y con brillo natural. De la marca Real Hair se recibirá el Ultimate Glow Getter Chic Trio con un costo de $28 compuesto de 3 tonos, un rubor, un bronzer y un iluminador todos de tonos universales. El siguiente es de la marca Il Maquillage y se trata de Long Wear Eye Pencil en el tono Batman con un valor de $17. Es de larga duración a prueba de agua y con un pigmento muy alto y con alta definición. El penúltimo spoiler es de la marca The Cottage Greenhouse y se trata del Orange Blossom and Honey Face Mask con un costo de $30. Y bueno esta mascarilla es para pieles combinadas y para piel seca. Y como último spoiler tenemos de la marca Labido, creo que si se pronuncia. Y es el 2 in 1 Purifying Facial Mask and Exfolator con un valor de $36. Es para todo tipo de piel y te ayuda a estimular la circulación y regenerar nuevas células mientras remueve células muertas en tu piel. Y bueno chicos, sé que se hizo muy largo el video pero quería traerles las últimas noticias sobre Ypsi. Que además es muy importante conocerlas puesto que es algo que nos interesa ya que tiene que ver con la cuestión monetaria. Además de las elecciones tempranas de los Adds On. Pero ustedes díganme que opinan sobre esos cambios a último momento. Además de comentarme que opinan sobre los productos que recibiremos en el mes de abril. Si les gustó este video no olviden darle like y compartir. Y para los nuevos no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!